Trump saca una amplia ventaja de 43 votos electorales a Hillary Clinton. El magnate se adjudicó los 38 votos de Texas, una plaza garantizada, además de los estados del centro del país, entre ellos Kansas, Nebraska, Wyoming y las dos Dakotas. Con ese grupo de estados tradicionalmente republicanos, Trump consigue a dos horas de que cierren todos los estados de Estados Unidos continental 140 votos electorales frente a 97 de Hillary Clinton. No obstante, aún quedan por conocer el resultado de estados que pueden inclinarse a uno de los dos aspirantes a la Casa Blanca. Clinton se ha anotado hasta el momento la victoria en el Distrito de Columbia, que otorga tres votos electorales, y en los estados de Delaware, Maryland, Massachusetts e Illinois. A esos habría que sumar los 29 votos de Nueva York, una plaza demócrata indiscutible. Y los tres de Vermont, que consiguió al comienzo de la noche. Por su parte, Trump empezó la noche con victorias en Indiana, Kentucky y Carolina del Sur, para poco después sumar a esas victorias las de Mississippi, Missouri u Alabama. Sin embargo, no todo está tan decidido. En estados como Florida o Virginia, los mapas de proyecciones de los medios cambian casi cada minuto de color, en función de si va liderando Clinton de color azul o Trump de color rojo. En total son necesarios 270 votos electorales para ser elegido presidente de Estados Unidos. Y este año serán decisivos los estados de Carolina del Norte, Virginia, Ohio y la propia Florida, que todavía quedan por decidir ante la cercanía de ambos candidatos en el transcurso del conteo de votos.